La actriz Mayrin Villanueva sorprendió a todos sus seguidores al revelar que le fue infiel a Jorge Posa con el actor Eduardo Santamarina, cuando aún estaba casada con él. En el programa Hoy, Mayrin explicó que no fue durante la novela cuando se hicieron novios, duramos casi dos años en la actuación de la novela y pues te comienza a gustar, empiezas a sentir, yo creo que lo importante es aceptar las cosas como son y afrontarlas. Puedes leer, exigen a Televisa retirar capítulos sobre calcetitas rojas en la rosa de Guadalupe asimismo indicó que Jorge Posa también le fue infiel, sin embargo no dio más detalles. Jorge también tuvo una relación, pero siempre fuimos muy sinceros, y los dos hablamos, no hubo algo que descubrir o un engaño, pero finalmente fuimos infieles porque estás dentro de una relación. Estaba viviendo con una persona y salía con Eduardo, sostuvo Mayrin. Entérate, así luce Ingrid Coronado sin maquillaje Mayrin aseguró que no es algo que le enorgullezca e indicó que lo correcto es que termines una relación para que puedas comenzar otra. Actualmente la actriz lleva 10 años casada con Eduardo Santamarina, pero dijo que ambos toman terapia de pareja. Actualmente la actriz lleva 10 años casada con Eduardo Santamarina.